El Promete de Aminillo Rojo El Promete de Aminillo Rojo El Promete de Aminillo Rojo Pero fue culpable del amor Hace bachito me liberó Pero fue culpable del amor Por eso estoy reconsolado A ver que me dejó estar solo ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! 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 Hace bachito me liberó ¡Otra vez! 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 ¡Otra vez!